Por eso en Inter.mx tenemos a las mejores aseguradoras del país para que elijas el ideal para ti. Entra a Inter.mx y conoce cómo le quitamos lo complicado a los seguros. En las plumas del Heraldo de México, Adriana Delgado Ruiz escribe de Guanajuato, donde la vida no vale nada. Dice que la entidad es un gran caso de análisis. Por un lado, tiene un corredor industrial pujante, ejemplo del New Shoring, y por otro, un infierno de crimen y violencia que rige las calles. Mientras el gobernador, Diego Sinoy Rodríguez, hace frente al temporal con políticas públicas de desarrollo económico, innovación y tecnología. República H, con Sofía García. Bienvenidos a República H, yo soy Sofía García, les agradezco que me acompañen hoy miércoles 16 de agosto del 2023, ya llegamos a la mitad de esta semana. Síganos a través de nuestra cuenta de ex, arroba, heraldo, guión bajo, tv, y también arroba, sofigarciamx. Escríbanos también al WhatsApp 5624104710. Recuerde que también estamos a través de nuestro canal de YouTube en el Heraldo de México, ahí nos puede ver en todo el mundo, en el 8, a través de la televisión abierta, también a través de Easy y en el 161 de Sky. Así que nos puede ver en cualquier parte. Gracias, gracias por estar con nosotros y sobre todo continuar con nosotros en este recorrido por la información. Y continuamos con este tema que, bueno, pues nos ha mantenido en suspenso, en incertidumbre y con un dolor profundo a por lo menos cinco familias allá en Jalisco. Y es que la Fiscalía de ese Estado aseguró una finca relacionada con la desaparición de los cinco jóvenes de Lagos Morena. Y, bueno, pues en la vivienda se encontraron manchas, manchas de sangre, así las cosas. Y también zapatos de, pues estos, posiblemente de estos cinco jóvenes desaparecidos. Y, en otra información, prepárese, y prepárese también con su paraguas y ropa de lluvia. Porque, bueno, pues ya se formó la tormenta tropical Hillary, la cual va a provocar muy fuertes lluvias en varios estados de la... ...esto tome sus precauciones. Aquí en el estudio, en nuestra ruta 2024, nos acompañará el senador Alejandro Armenta, actual presidente de la mesa directiva del Senado, para que nos hable justamente sobre sus aspiraciones. Hay que recordar que él es poblano y tiene, bueno, pues estas aspiraciones para el próximo año. Puebla es uno de los estados que cambiará gobierno en el 2024. Y antes, antes de entrar de lleno a la información, recuerde que es miércoles de Rayita en Medio. ¡No! ¡No me entró el maestro! ¡Mire! ¡Ay! ¡Casi! Sentí que me iba a llegar acá. ¡Oye, qué bonito! ¡Corriendo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La acabo de hacer! ¡Qué bonito! Porque venimos combinados hoy, maestro, ¿eh? ¿Eh? Hoy venimos combinados. ¡Ah, sí! ¡Como debe de ser, mi querida Sofi! Hoy sí venimos. A veces no nos ponemos de acuerdo. es que hoy venimos de El Señor y la Señora Heraldo. Exactamente. Oye, a ver, y además haces un... ¿Acabas de hacerlo ahorita? Sí, claro, mira la H que chichuena. Que chichuena, que chiche oye y que chiche le. Así que, bueno, usted la lee, la ve y la escucha. Exactamente. Así es, ¿no? Como es, mi querida Sofía. Bueno, ha sido una semana intensa. Maestro, ¿qué tal estos cinco chavos desaparecidos? Las imágenes que se han viralizado en las redes sociales, en donde aquí, bueno, no las hemos difundido, por supuesto, en donde la Fiscalía todavía nos tiene en suspenso, en donde ya le aventó la bolita a la Fiscalía General de la República. Así es la cosa. Ni en el estado de este... allá en Jalisco, ni en el gobierno federal dan una y la cosa está que está terrible la situación. Lagos de Moreno, esperemos que no sea Lagos de Morena. ¡Ay! Y con eso que vienen las elecciones. Pues sí, así es que qué cosa tan terrible lo que está ocurriendo y para, pues, esperando a que toda la familia tenga una resignación y encuentren más información al respecto. Sí, no, y bueno, sin perder esta esperanza, ¿no? Lo decían los familiares, sin perder esta esperanza en donde todavía hay, ¿no? La posibilidad de que ellos creen que los van a encontrar. Esperemos que sí, esperemos que sí, la esperanza muere. No, bueno, cualquier familiar, ¿no? Así estaría. Así que, bueno, pues, desde aquí estaremos dándole seguimiento. De hecho, vamos a enlazarnos hasta Jalisco para conocer al detalle qué está pasando y que, bueno, pues, usted también sepa lo que está sucediendo allá en Jalisco, porque ha sido una semana dolorosa. Muy dolorosa. para Jalisco y, bueno, pues, sobre todo ha conmovido y ha sacudido a gran parte del país. Así que, bueno, pues, con esto arrancamos. República H, bienvenido, maestro. Gracias. Bueno, ya le decía que le hemos estado dando seguimiento puntual a lo que está pasando allá en Jalisco y, por ello, bueno, pues, en información reciente, se está dando a conocer básicamente a unos minutos antes de que entráramos a este... ...estatal aseguró una finca donde presuntamente fotografiaron a Roberto Olmeda Cuellar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Martínez Miranda y Dante Cedillo, los cinco jóvenes desaparecidos allá en Jalisco, en Lagos de Moreno. ¿Cómo estás, Mayeli Mariscal? Cuéntanos qué ha dado a conocer justamente esta información la Fiscalía de Jalisco. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sofio? Buenas noches. Buenas noches también a todo el auditorio. Pues, como lo mencionas, este sería el segundo inmueble que asegura la Fiscalía del Estado y que está relacionado con estos hechos el secuestro y, bueno, ahora presunto asesinato en donde todavía se está buscando a estos jóvenes. pero efectivamente en esta finca pudieran haber sido fotografiados, es decir, ahí estuvieron presuntamente, presume la Fiscalía de Jalisco, estos cinco jóvenes cuya fotografía, pues también hay que comentarlo, se difunde, se difundió a través de las redes sociales y se les mostró también a los familiares quienes preliminarmente señalaron que sí coincidían con las características físicas de estos cinco jóvenes. Este inmueble se encuentra ubicado en la colonia Ojo de Agu, ahí en el municipio de Lagos de Moreno. Y, bueno, en el lugar se localizan manchas hemáticas y también algunos zapatos que también tendrían manchas de sangre y, pues, este, repito, es parte de los avances que tiene la autoridad en este caso. El día de hoy, finalmente, también, Sofi, el gobernador de Jalisco, finalmente se pronuncia a través de sus redes sociales como es habitual y, bueno, lo hace para pedir a la población de la región de Los Altos de Jalisco que no teman que se está haciendo ya operativos para resguardar su seguridad. Respecto de este caso, pues, solamente dice que se mantiene en comunicación por parte del gobierno del Estado a través de la Fiscalía con las familias de estos cinco jóvenes. Adicionalmente, pues, le pide a la Federación que apoye ya con la investigación como debería de suceder ante la presunción de grupos del crimen organizado que participan en estos hechos y, pues, esa es la información, Sofía, de esos momentos... Bueno, de ellos, sí, presuntamente donde fueron fotografiados. Híjole, bueno, pues, estaremos, sigue, sigue, ¿no?, en este suspenso, en esta incertidumbre, muchas cosas allá, allá en Jalisco, vaya que ha sido un tema que cada vez, ¿no?, hay mucho más que investigar. Así es, Sofía, y esperemos al pendiente de lo que se vaya dando en cuanto a la información. Gracias, Mayeli, buenas noches. Muy buenas noches. Mire, hoy en la mañana hubo ahí, parece, que hubo un malentendido, porque pareciera que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, evitó hablar sobre esta desaparición de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno. Mire, mejor vea usted estas imágenes. Me decía un amigo, este, decía que, decía su esposa, que me des doscientos pesos para ir al mercado. no oigo por acá, por el otro, que me des quinientos pesos para ir al mercado. Mejor los doscientos. Bueno, adiós. Bueno, esto se da supuestamente porque se le cuestiona, se le pregunta al presidente de la república sobre estos cinco jóvenes desaparecidos allá en Lagos de Moreno. A lo que, bueno, pues, pues, él responde, y lo pongo entre comillas, responde con esto que usted acaba de ver en sus imágenes. Sin embargo, desde su cuenta de ex, antes Twitter, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, aclaró que el presidente López Obrador no se negó a contestar la pregunta sobre los jóvenes y destacó la sensibilidad y la solidaridad que siempre han identificado al mandatario. Acusó que esta versión forma parte de una estrategia de desinformación y es que justamente cuando le preguntan sobre estos chicos es cuando él hace mención de lo que, bueno, pues, pasa con un muy amigo suyo. Pero mire, no son solo cifras lo que le estoy dando a conocer. la verdad es que no es un joven desaparecido, son muchas familias, muchos corazones rotos, mucha incertidumbre, dolor, no solamente en una parte y en un rincón del país, sino yo creo que esto es algo que nos compete a todos, ¿no? En donde tenemos que solidarizarnos y no pensar que como no nos ha pasado a nosotros, pues, entonces no nos va a pasar y no pasa nada. Sí pasa. Y no tenemos que esperar a que alguien cercano, a alguien conocido o alguien que viva al lado o incluso a alguien muy cercano, pues, les pase algo para poder, ¿no?, entender qué está pasando. Y es que, bueno, pues, este es el caso de Armando Olvera, el papá de Roberto Olmeda, uno de los cinco jóvenes desaparecidos allá en Jalisco, que fue, fue al Mirados, esta última zona en donde se sabe que estuvieron los jóvenes y que, bueno, pues, lo que dice el padre de este joven es que ahí, ahí va a esperar a su hijo. No necesitamos ni medios, ni nada, no necesitamos nada. Solo que vamos a estar yo y él esperando a mi coche. Ya va a amanecer mi coche, ya va a amanecer. Aquí te voy a esperar. A ver si vienes hoy. Ánimo, mi reza. Ay, nos hace falta ser más empáticos, ¿no? Nos hace falta ser, pues, más comprensivos con lo que están pasando miles de familias, personas, y que, bueno, pues, no han encontrado la paz, ¿no? Por lo menos en su corazón para lograr ubicar, pues, a sus familiares, ya sea vivos o muertos. Maestro, ha sido uno de los casos más emblemáticos en materia de desapariciones, ¿no? Sí. La manera del tratamiento que se le da, que, bueno, pues, ya por ahí hubo una aclaración de lo que se referían, pero no tendría por qué haber existido, no tendría por qué existir este tipo de aclaraciones, si todo es muy claro para eso son las mañaneras, por eso se está viendo este caso de que el tratamiento y la manera de decir las cosas, si el presidente lo dijo y se refería a otra cosa, pudo haber guardado ese chiste para otra ocasión, y me parece que eso que estamos viendo actualmente es algo más parecido al stand-up, donde, bueno, no tengo resultados, pero tengo un chiste. Híjole, qué fuerte, ¿no? Es durísimo. Vamos a darle este voto de no escuche. Sí. Yo creo que aquí sí se vale, ¿no? En el voto de, ok, va, no escuchaste. Exactamente, vamos a ver, vamos a ver cómo resuelven, lo importante es que se resuelva este caso. Así es. Bueno, ¿usted qué opina sobre esta situación, esta respuesta? ¿Habrá escuchado al presidente o no habrá escuchado y por ello, bueno, pues, dio esta respuesta y pues, más o menos, ¿no? Estabas dibujando algo, maestro, de lo que estábamos platicando de estos chicos allá en Jalisco, ¿cierto? Sí, 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 todo este asunto sobre el tema de los resultados, pero, bueno, es un chiste, creo que a veces ante la adversidad tenemos que hacer algunas reflexiones, los caricaturistas somos así y es importante no perder de vista de que este es un tema serio, profundo, doloroso. muy doloroso y que además similar a muchos más. ¡Bú! Que si no, en Jalisco la cosa está que arde, ya ves que también unas chicas también desaparecieron hace poco y este, pues sí, 110 mil. Son 110 mil desaparecidos en México y Jalisco ocupa el primer lugar, está ubicado en el primer lugar de desapariciones desde el inicio de todo esto, desde 1964 hasta el 2022 Jalisco ocupa el primer lugar en desapariciones. ¿Qué pasa? Los gobiernos pasan, los partidos pasan, las cosas cambian, o sea, las promesas, ahora que vienen las elecciones, Jalisco es uno de los estados en donde va a haber una renovación de gobierno, de alcaldías y que, bueno, pues también hay que ver qué está pasando porque, pues, ya vimos que los cambios pues no están haciendo mucho allá. Pues sí, porque la situación está muy pelona por allá. Así es, pero bueno, maestro, hablando de cosas difíciles, vámonos hasta Chiapas porque allá resulta que la Fiscalía Estatal inició la investigación por el secuestro de dos hijos de Maruca Méndez, recuerda que le conté de esta alcaldesa de Mitontic, que presuntamente, maestro, resulta que los secuestraron porque su papá, o sea, el esposo de la alcaldesa, había tomado cinco millones de pesos que eran destinados para obra pública y pues bueno, pues entonces los habitantes de Oxinam dijeron, nos llevamos a tus hijos y si no regresas los cinco millones, no te los regresamos. ¿Qué está pasando allá? Lisset, con ello tiene toda la información. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sofía, buenas noches, efectivamente, como lo comentas, este miércoles se cumplieron 72 horas de privación de libertad del tesorero y de dos hijos de la alcaldesa en Mitontic, Chiapas, Maruca Méndez. La Fiscalía General del Estado inició ya el registro de atención por la posible comisión del delito de retención de particulares en agravio de estas tres personas. De acuerdo a las primeras investigaciones, se confirmó que todo inició el pasado 9 de agosto cuando el tesorero del aislamiento de Mitontic, Erasto Velasco, fue retenido por los habitantes de la comunidad Oxinam luego de que se solicitara el robo de dinero en efectivo que sería destinado para la realización de obras de esta localidad. Es de mencionar, Sofi, que ese dinero es de obras públicas por usos y costumbres, se los ejecutan y no los ejecutan y es repartido a los pobladores, es decir, aproximadamente les toca cuatro mil ochocientos pesos a cada uno y fue lo que les molestó. Asimismo, la Fiscalía de Justicia Indígena informó que la madrugada del pasado 13 de agosto un grupo de aproximadamente cinco personas se rompieron por la fuerza en el domicilio de la alcaldesa quienes amagando con armas de fuego a los testigos presenciales sustrajeron por la fuerza a los dos hijos también del alcalde por usos tradicionales Fernando N y pues luego los privaron de su libertad en la comunidad Oxinam ante estos hechos la Fiscalía dijo que ya llevó a cabo las diligencias correspondientes para lograr la liberación de las personas detenidas y dar continuidad a las investigaciones con el propósito de deslindar responsabilidades en contra de quién o quienes resulten responsables este sería el recorte que historia pero bueno muchas gracias Lisset buenas noches muy buenas noches gracias vámonos ahora hasta Veracruz porque bueno pues resulta que ya concluyó esta audiencia del exfiscal Jorge Winkler y bueno pues seguirá seguirá en el altiplano allá en donde bueno pues luego de que concluyera después de nueve horas poco más de nueve horas esta audiencia el juez decidió que seguirá detenido por el delito de privación de libertad en modalidad de secuestro y desaparición forzada de personas vámonos rápidamente con Juan David Castilla muy buenas noches Sofi te saludo con gusto desde Veracruz comentarte que este miércoles se llevó a cabo la audiencia para el cambio de medidas cautelares tras una suspensión provisional obtenida por el exfiscal de Veracruz Jorge Winkler Ortiz la Fiscalía General del Estado informó que obtuvo de un juez de proceso y procedimiento penal oral del décimo primer distrito judicial de Jalapa concede en el penal de Pacho Viejo la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra del exfuncionario el exfiscal general del Estado de Veracruz es presunto responsable de los delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad en su modalidad de secuestro la audiencia se celebró en cumplimiento al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 751 diagonal 2023 del juez décimo séptimo de distrito donde ordenaba cesar la prisión preventiva oficiosa para que se entrara al estudio de la medida cautelar sin embargo entre los datos aportados por el órgano investigador a través de los fiscales se logró la prisión preventiva justificada por un año en su contra quien continúa vinculado al proceso penal 296 diagonal 2019 al exfiscal de Veracruz quien es cercano al exgobernador Miguel Ángel Llunes Linares se le acusa del secuestro de Francisco Zárate a Viña ex chofer de Luis Ángel Bravo Contreras quien fuera fiscal durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa Jorge Winkler permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 el altiplano este es el reporter desde Veracruz Sofi excelente noche bueno pues así las cosas en Veracruz ahora vámonos rápidamente a un resumen por la república dos personas murieron y al menos cuatro lesionados dejó la volcadura de un automóvil en el municipio de Galeana al sur de Nuevo León a la altura del kilómetro 106 de la carretera Matehuala-Saltillo al menos dos personas presentan lesiones graves por lo que fueron trasladados a hospitales cercanos elementos de la Secretaría de Marina Armada de México aseguraron más de 2.800 kilos de cocaína así como una embarcación en tres operativos diferentes en Guerrero y Quintana Roo además capturaron a tres personas por el trasiego ilegal de drogas en medio de la polémica que involucra al fiscal de Morelos Uriel Carmona quien está bajo proceso y en prisión preventiva el gobernador Cuauhtémoc Blanco indicó que no hay nombres para sustituir al fiscal pero en la semana se enviará la terna al Congreso son ya seis días de la desaparición de Gustavo Ramírez un taxista de la plataforma InDriver la última vez que supieron de él fue el jueves mientras realizaba un viaje con tres destinos diferentes por esta razón familiares protestaron a las autoridades por no dar con el paradero de Gustavo Heraldo Media Group Oiga vámonos rápidamente a otros temas que tienen que ver con esta polémica que se ha generado a partir de los libros de texto y su contenido porque bueno pues ya sabe y le hemos dado a conocer cuáles han sido estos estados en donde definitivamente no los van a distribuir independientemente de lo que se haya dado a conocer y el decreto que incluso que se publicó para que así sucediera en Chihuahua por ejemplo la gobernadora Maru Campos ya pidió donar libros de texto gratuito de años pasados para el nuevo ciclo escolar la gobernadora informó que el material será recibido a partir del próximo 21 de agosto es decir el próximo lunes y se podrá llevar a las escuelas y a centros de acopio que habilitará el gobierno de ese lugar así que bueno pues las cosas cada vez se están poniendo más interesantes veamos porque al final los más afectados como siempre cuando se toman este tipo de decisiones no hablo por lo que está pasando en Chihuahua sino por lo que hacen generalmente cada sexenio con estos libros de texto pues los más afectados son las niñas y los niños vamos con la información de Federico Guevara luego de que se tomara la decisión por parte del gobierno del estado de Chihuahua de no utilizar los nuevos libros de texto gratuitos y ante la existencia de un amparo otorgado al estado la gobernadora María Eugenia Campos Galván exhortó a la población a apoyar en un operativo de colecta y donación y reimpresión de materiales educativos de años pasados con el fin de evitar una crisis en el próximo ciclo escolar y así lo comentó en sus redes sociales necesitamos de su ayuda urgente busca en tu casa en la de tu familia con tus amigos libros de texto de preescolar primaria y secundaria de años anteriores libros que ya no usen compártelos y llévalos a partir del lunes 21 de agosto a las escuelas de tus hijos o si prefieres hacerlo de una vez llévalos a los centros de acopio de esta manera el estado se anticipa lo que pudiese ser un desabasto de libros de texto en el próximo ciclo escolar ante este impase existente desde Chihuahua Federico Guevara bueno hay que recordar rápidamente lo que le decía que la Secretaría de Educación Pública publicó ayer por la noche en el diario oficial de la Federación del Plan de Estudio para Educación Preescolar Primaria y Secundaria y los programas sintéticos fase 1 de educación inicial y fase 2 a 6 de educación preescolar primaria y secundaria con ello de acuerdo con el organismo se acaban los impedimentos legales para la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos así las cosas maestro veo que estás haciendo un apunte sobre esos libros de texto a ver veamos que estás haciendo porque no te vemos no te vemos no te ponen moderno ahí claramente ahí podemos verlo miren nada más que chulada diciendo lo bien hecho es neoliberal ahí está esa es la razón por la que por la que son de esa manera así es que bueno podemos ver yo amo mucho este personaje me encanta me encanta ¿quién es? pues Marx ¿quién más? ¿quién más? y esos chinos y ese bigote y ese ¿de dónde? oye bueno pues sí veamos veamos ya quiero tenerlos porque bueno tengo una niña en casa voy a ver esos libros ándale luego nos los traen sí los voy a traer cuando me los bueno nos los van a entregar obviamente porque ya sabes que también hay que forrarlos ¿no? sí claro entonces cuando me los entreguen yo aquí los traigo me parece excelente y los vemos aquí los podemos forrar incluso ¿no? sí vamos a sí vamos a forrarlos así algo más fácil porque de verdad a veces me cuesta un poco de trabajo voy a comprar de esos que ya se pegan listo y ya va ah sí rapidísimo no te acuerdas cuando tenías que forrar con el ¿cómo se llama? este plástico cristal que se pegaba todo tenías que hacer toda una el plástico cristal oye vámonos a más información seria y es que resulta que esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con su gabinete y también con gobernadores de Morena y ahí estuvo mi compañera Noemí Gutiérrez Noemí ¿cómo estás? buenas noches hola muy buenas noches Sofía a ti a todo el auditorio pues comentarte que dos horas duró la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con su gabinete y gobernadores del sureste él había adelantado en la mañana que se iban a analizar las acciones para seguir atendiendo el fenómeno migratorio ya que se estaba registrando un aumento en los flujos antes de las seis de la tarde llegaron a Palacio Nacional los mandatarios de Chiapas Tabasco Veracruz Oaxaca y Campeche y fue el de Chiapas Rutiles Canón que señaló que en su estado se está atendiendo y rescatando a los migrantes de manera digna y humana de los platicantes de personas y dijo que le corresponde al gobierno federal la decisión de instalar en Tapachula un centro para migrantes que coordinaría con ACNUR en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pues explicó que también se revisaría lo relativo a mejorar los albergues para migrantes y sobre todo difundir las vías legales para llegar a Estados Unidos desde los países de origen y atribuyó el aumento de los flujos migratorios a una crisis mundial y por ello dijo que deben crear opciones de desarrollo en los países de origen fue alrededor de las ocho de la noche que comenzaron a salir los gobernadores y también los secretarios de estado ninguno todos se retiraron sin dar declaraciones pero si llegaba a la secretaria de seguridad y protección ciudadana Rosa Isela Rodríguez y a la secretaria de gobernación Luisa María Alcalde pues se les cuestionó de este caso el de los cinco jóvenes desaparecidos en Lago de Morenos Jalisco pero pues ninguna dio una respuesta ya sería el día de mañana en la conferencia de prensa matutina pues que el presidente López Obrador pues pueda hablar de estos casos de la reunión con el gabinete y los gobernadores del sueste y también del caso de los jóvenes desaparecidos en Jalisco pues que ha dado mucha polémica en todo el país bueno muchas gracias por tu información Noemi buenas noches muy buenas noches gracias buenas noches mire ya nos vamos a un corte comercial ya llegó aquí el senador Armenta ahorita nos va a platicar qué planes tiene ya en unos días rumbo al 2024 pero mire antes pedimos sobre todo su ayuda su colaboración y su solidaridad sobre todo para localizar a Jesús Concepción Hernández Jaime tiene 68 años y se extravió en las Choapas Veracruz el 18 de junio no tiene los dientes frontales no escucha del oído derecho y necesita un tratamiento médico especializado así que por favor solicitamos que cualquier información lo pueda reportar al 228-319-3187 es de suma importancia siempre contar con su ayuda maestro tenemos también otra ayuda sí también pedimos su apoyo para localizar a Luis Ángel González Manrique fue visto por última vez en la colonia Ausotla municipio de Naucalpan Estado de México cuando vestía pantalón de mezclilla color azul marino y sudadera con gorro color negro tiene 37 años y mide un metro con 68 centímetros cualquier información que tenga por favor comunicarse a los números 800-509-0927 y 800-216-0661 siempre es importante su apoyo su solidaridad y bueno pues que nos pueda ayudar sobre todo a localizar a estas personas así que esperamos poder encontrarlas pronto vámonos rápidamente a un corte al regresar ya está aquí el senador Alejandro Almenta regresamos regresamos República H con Sofía García desde que el ingeniero puede comprar todo para su obra en TUL todos la pasan mejor encuentra todo lo que necesitas en nuestra app vas tranquilo cuando pides por TUL porque todos merecemos un pelo espectacular un producto para cada necesidad volumen reparación brillo color gaspa frizz hidratación gláceos chinos cueros ganas Marta de Baile HairTech porque el poder empieza por la cabeza tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones ya puedo tomar decisiones ya puedo votar así empecé mi cumpleaños yendo por MINE si ya cumpliste 18 años ve al módulo del INE y tramita tu credencial haz tu sitio en INE.mx o llama a INET 804-33-2000 INE es valioso porque me identifica y nos une uy a ese coche se lo llevó el agua en temporada de lluvias hay que tomar precauciones nunca cruzar la corriente en una inundación tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional ten una mochila de emergencia agua potable protege tus documentos y hazle caso a las alertas de protección civil esta temporada de lluvias y ciclones juntos nos protegemos mejor la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad Gobierno de México la segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano esta CNDH documentó más de 800 casos de quienes sufrieron desaparición forzada ejecución extrajudicial tortura y otras violaciones graves de derechos humanos para que las víctimas y familiares accedan a la justicia y la reparación del daño emitimos la recomendación 98VG 2023 en la CNDH defendemos al pueblo El fentanilo te engancha desde la primera vez esclaviza tu mente y tu cuerpo no destruyas tu vida el fentanilo mata no te arriesgues no vale la pena si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 Gobierno de México para que las vacaciones sean un periodo de descanso efectivo y buena experiencia en la Cámara de Diputados reformamos la ley a fin de que las ofertas de servicios todo incluido sean claras en sus costos y beneficios con esta adición a la ley federal de protección al consumidor los proveedores de este tipo de paquetes deberán informar debida y oportunamente los componentes tarifas impuestos y adicionales aplicables sin engaños ni sorpresas porque México eres tú legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad la Inclusión y la Diversidad Esto es lo que hacen tus diputadas y diputados locales mexiquenses crean y mejoran leyes revisan que las acciones gubernamentales te beneficien conoce más de su trabajo en legislativoedomex.gov.mx y a través de nuestras redes sociales institucionales Legismex en Twitter Facebook e Instagram y legislativoedomex en YouTube Recuerda legislativoedomex.gov.mx Poder Legislativo del Estado de México El Poder de la Gente Porque todos merecemos un pelo espectacular Un producto para cada necesidad Volumen Reparación Brillo Color Caspa Frizz Hidratación Lación Pinos Pueros Canas Marta de Baile HairTech Porque el poder empieza por la cabeza Bienvenidos esta mañana Comenzamos Esta mañana te vamos a mantener bien informado Esta mañana juntos nos vamos a divertir ¿Quieres saber por qué? Eso es Tanto el odio puede hacer que la gente tome acción como la inspiración Tenemos música Tenemos música Tenemos a Nistro que nos viene con este grano Ah, con el sonidero El sonidero El sonidero Y esta mañana va a estar espectacular Siempre he querido ser exótico Todas las maldades son distintas No hay dos maldades iguales Desde los 15 años hice teatro entonces justo con este personaje fue la primera vez que me tocó aplicar todo lo que sea Esta mañana te presentamos las historias más emocionantes Me encantan sus entrevistas que sean periodistas de adeveras y no que pregunten mamarrachadas Esta mañana de lunes a viernes en punto de las nueve por el canal 8 ¡Qué bárbaro! Un verdadero investigador está dispuesto a ir hasta el fondo para contar la verdad Historias oscuras extraordinarias y paranormales Descubre la inquietante verdad Archivos secretos del Heraldo de México Segunda temporada por YouTube y tu plataforma de podcast preferida El celular es una herramienta que puede hacer cosas increíbles pero no todos la saben aprovechar Explota al máximo su potencial con información práctica que se adapta a tu nivel y a tu día a día Yo soy Montcésimo y estoy aquí para empoderar tu vida con conocimiento tecnológico Capacítame by Realme Escucha un episodio nuevo cada 15 días en tu plataforma de streaming favorita Para más información de productos Realme entra a www.realme.com diagonal MX una producción de Heraldo Podcast Continuamos República H con Sofía García Ruta 2024 Bueno vámonos rápidamente a esta ruta 2024 ya le he comentado son nueve nueve gobiernos que van a renovarse entre ellos Puebla y pues hoy tengo el gusto de recibir aquí a un poblano almacenador tiene algunas aspiraciones pero iremos en orden cronológico con sus actividades Senador Alejandro Armenta Presidente de la Mesa Directiva allá en el Senado gracias por estar con nosotros Al contrario a ti Sofía gracias por esta oportunidad al Heraldo Conoce al Maestro Alarcón ¿Cómo no? ¿Qué está haciendo una uña eso? Maestro Alarcón Lúcete maestro por favor échale échale ganas ahí para mí para los poblanos ya ves que somos los poblanos acuérdate que son cosmopolitas pluriculturales y plurietnico por eso la PPP y además es la temporada de los poblanos es la temporada de los chiles en Nogada y después vamos con la temporada del mole de caderas ay el mole no 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 es ya está jueves jueves en el Senado están invitados bueno ya están todos aquí apuntándose ya los escuché allá en la en la cabina Senador gracias por estar aquí porque además pues en esta cuenta regresiva verdad de las aspiraciones que ahorita nos cuentas pues también estás rindiendo el informe que se tiene que dar cada año respecto a tus actividades legislativas y supongo también que tienen mucho que ver con lo que haces en tu estado sí comentarte Sofía primero el día lunes entregué ese es el yo quiero agradecerle y así lo hice el día lunes agradecí a los vicepresidentes a las vicepresidentas a los coordinadores de los grupos parlamentarios porque el acuerdo de ellos permite que se hayan aprobado reformas constitucionales permite que se aprueben reformas a leyes secundarias destacó en el primer periodo el paquete económico temas que tuvieron que ver con el medio ambiente con el bienestar animal y ya en el segundo periodo desde luego que ha destacado el haber logrado que y esto es en equipo colectivamente que logremos que las mujeres tengan una vida libre de violencia porque fuimos contundentes contundentes porque ahora un agresor sexual no va a poder no va a poder ocupar un cargo de elección popular nunca más un violador un agresor sexual debe de ocupar un cargo porque si eso hace cuando no tiene el poder imagínate cuando es diputado cuando es senador cuando es gobernador cuando tenga un cargo en un ministerio no podemos permitir yo creo que ese es un un buen punto que tocas senador porque hablando de estas leyes de estas políticas que se van generando te estás viendo de estas políticas que se están y que además creo que se van actualizando cada vez más las políticas públicas en materia de género pues son estas herramientas que tenemos las mujeres para evitar justo que se incremente la violencia de género el tema es que a veces es súper difícil que se que se que se cumplan las leyes como tienen que ser pero lo importante mira es desde el ámbito del senado tenemos que hacer leyes para proteger derechos que eso es lo fundamental la eliminación de la prescripción de los delitos sexuales este es un tema es una herramienta para las niñas y los niños para los padres de familia que sufren un agravio de esta naturaleza y que cuando son niños no pueden digamos defenderse también otro tema fundamental fue el hecho de que quienes son deudores alimenticios a ver quien tuvo una relación y no cumple con su obligación no va a poder ser candidato a ningún cargo no va a poder ocupar ninguna responsabilidad todos estos factores todo este conjunto incluyendo el del uso de sustancias tóxicas el uso de sustancias ácidas que tú diste cuenta en varios programas de mujeres que lastimaron a mujeres o de hombres a mujeres porque puede ser mujer a mujer o hombre a mujer o mujer a hombre y lastiman el rostro todo este tipo de agresiones sin duda tenemos que erradicarlas y debemos de debemos de ser contundentes denunciar y que formen parte de este registro nacional que forma parte de esto que ustedes hicieron ahí en el Senado así es otra es lo de los jóvenes los chavos que fíjate cumplen 18 años y pueden votar pero no pueden ser votados no tiene una lógica tienes derechos políticos plenos tienes obligaciones jurídicas plenas debes de tener la posibilidad de ser votado es otro tema el que se eliminó la posibilidad de expropiación a comunidades a pueblos indígenas a ejidos por causa de utilidad pública la expropiación de tierras que tengan en el subsuelo minas incluyendo a ellos como capital social si pueden participar ahora en la explotación minera los ejidatarios los comuneros la población indígena eso es eso es importante estos son algunos de los aspectos que tú vas a ver ahí tus logros un poco bueno más bien tus calificarías como parte de lo que te deja satisfecho con el trabajo legislativo que has hecho cuáles tus pendientes por ejemplo porque viene la parte importante que es una pues ya no sé si estamos a días o a meses que tengan ustedes que tomar una decisión pero cuáles tus pendientes bueno aprobamos la ley de economía circular en el senado y se fue a cámara de diputados acordaron que iba a haber una mesa para darle seguimiento voy a insistir que se apruebe la ley de economía circular porque con esto de residuos orgánicos e inorgánicos se pueden convertir en riqueza para los mercados para los tianguis y para los municipios las localidades donde existen una gran cantidad de orgánicos o papel cartón plástico y otro pendiente que nosotros ya aprobamos y que está en cámara de diputados sería la ley que protege es una reforma al artículo cuarto constitucional para elevar a rango constitucional el derecho a la vida del planeta los derechos humanos y los organismos vivos deben de tener una 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 compatibilidad y logramos con las leyes de bienestar animal que los animales que son parte de la cadena alimenticia de los seres humanos sean sacrificados sin dolor que no haya crueldad eso desde luego que hay que penalizarlo quienes no lo no lo hacen así y también el otro tema es que evitamos que se hagan pruebas de laboratorio en empresas cosméticas con animales esa es otra parte que tiene que ver con el humanismo que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador y que implica el respeto a los derechos pero la coexistencia y otro tema central del que me lleno de orgullo y que pude hacer un libro con este con este tema es el asunto que corresponde a litio la además es un tema que trajiste mi hijo Alejandro estudia robótica y él fue el que me fue metiendo parece del futuro pero no y ahora quiere empezar la segunda carrera sobre este inteligencia artificial claro o sea bueno es que los chavos hoy ya están conectados están en otro están en otra dimensión en otra dimensión él fue quien me fue compartiendo los temas de la importancia de la tecnología me di cuenta como para él era importante estos temas hizo una investigación logramos Rocío Nale fue pieza fundamental pieza fundamental Rocío Nale que le lleva el proyecto al presidente el presidente estaba en el proceso de presentación de la reforma energética y la incluye y esto sin duda después que no pudo pasar en Cámara de Diputados permite que se presente un decreto para que la rectoría de litio se convierta en un recurso que en los próximos 100 años tierras raras , minerales estratégicos y litio no solo el litio todo este conjunto de minerales tiene que ver con la aeronáutica con la industria aeroespacial tiene que ver con la industria farmacéutica los seres humanos consumimos litio y también las plantas en el campo consumen litio entonces desde luego las tablets las computadoras la industria automotriz ferroviaria todo en casa por ejemplo tenemos una o lo utilizamos ¿no? mira por ahora es 70% de derivados de la petroquímica 30% de minerales tierras raras y litio pero va a llegar un momento en que se compensen los dos pero sin duda la petroquímica y la litioquímica que es un término que nos tenemos que acostumbrar serán dos de los elementos sustanciales para el desarrollo de todas las industrias del sector económico primario secundario y terciario senador esto en lo legislativo en lo que has trabajado en lo que entiendo que todavía tiene futuro y en donde seguirá ¿no? trabajándose en el congreso y en los congresos locales porque esto es tarea ¿no? de todos pero tú también tienes aspiraciones en lo personal y en lo profesional y eres un poblano que ya levantó la mano y que sigue en esta ruta 2024 pero sé que estás esperando procesos cuéntanos cuéntanos cuánto tiempo estás esperando que sigue ¿cómo le van a hacer? ¿ya les dijeron algo? ¿es después del 6 de septiembre? bueno el primero de septiembre entrego en la última sesión la responsabilidad de la mesa directiva quien resulte electa es mujer ¿no? la que queda son tres mujeres si hay tres compañeras hasta este momento Maribel Villegas Ana Lilia Rivera y Berta Alicia Carabejo son las compañeras que se han estado acercando las tres son extraordinarias compañeras como lo son todas y todos los integrantes del Senado independientemente de su posición política y el día primero concluye mi responsabilidad me voy a incorporar al grupo parlamentario de Morena y voy a esperar caminando en Puebla como siempre lo he hecho desde hace 34 años tengo Sofía 54 años de vida pero tengo 34 años de vida pública empecé en 1990 tenía 19 años y en 1992 1992 1992 un 9 de agosto pero de hace 31 años fui electo por plebiscito presidente municipal de Acatzingo la tierra de mi madre y de mi esposa crecí en el asambleísmo mi primer tarea como prestador del servicio social de la facultad de administración pública fue hacer asambleas comunitarias en las escuelas en los ejidos en los comités de agua potable por eso es que tengo una visión comunitaria municipalista y desde luego nacionalista en ese sentido y bajo esos principios que están muy empatados con los principios de la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y el humanismo mexicano bajo esa tesis cuando salga la convocatoria de mi partido que seguramente será después de lo que venga del 6 yo en ese momento lo que diga la convocatoria me suscribiré voy a separarme del cargo porque son cargos irrenunciables para dedicarme de tiempo completo mientras lo que estoy haciendo es caminar 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 tianguis mercados municipio por municipio calle por calle en donde hay actividades comerciales camino desde hace 34 años a partir de la convocatoria que se defina allá en Morena con estos nueve estados que van a cambiar de gobierno tú renuncias me separo del cargo Puebla es el cuarto padrón electoral debo decirte que el primero de nuestros vecinos si el primero es Estado México pero no va en competencia estatal entonces de los que tienen elección de los que tienen elección de gobernador sería el primero Ciudad de México segundo Jalisco tercero Veracruz y Puebla es el cuarto en el tamaño del padrón si así es que tenemos que cuidar la unidad tenemos que evitar la descalificación y como ves a tu estado en este momento mira Puebla pasó por una etapa compleja durante los últimos seis años hubo ocho gobernadores y la gobernadora que falleció el gobernador Barbosa que falleció y hoy el gobernador Sergio Salomón fíjate que lo veo muy dinámico y acercándose mucho a la coordinación institucional que debe de haber entre el gobierno federal y los gobiernos municipales hay que decirlo y esto no es una descalificación porque no es así el gobernador Barbosa por la circunstancia física que tenía no podía movilizarse tanto además le tocaron dos años de COVID donde nadie podía moverse sí estaba enfermo faltaba esa vinculación entre la federación el estado y el municipio los tres órdenes de gobierno y yo veo a Sergio Salomón motivando a los empresarios reactivando la seguridad y muy vinculado al presidente de la república para atraer recursos acaba de estar en la mañanera y consiguieron recursos hoy también en el palacio consiguieron recursos para rehabilitar los monumentos históricos y las escuelas eso es bueno para Puerto sí y creo que lo hicieron también para varios estados de la república que ahí estuvieron senador bueno prométenos algo después del 6 de septiembre chiles en Nogada muere de caderas no, eso sí, ya es aquí queremos ver un chico playoyos de 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 Ciutlán chalupas no, a ver te esperamos te esperamos maestro Alarcón les esperamos les esperamos a todas todos y todes a todes oye ¿qué dibujaste maestro? pues mira ahí está la batalla de Puebla oye sí, me pusiste como el general la batalla de Puebla a ver que la que la tomen está padrísima saliste guapo senador oye sí, gracias oye la barba partida no te la había visto hasta ahorita ahí me la oye ahí me pasas la factura nada más que ajúrate que nosotros manejamos austeridad república no te vayas no vayas a pensar es un regalo senador qué generoso bueno por favor no falten no falten el jueves a los chiles en Nogada chalupas pues no hay que comer o sea mañana no sino el otro no, hasta la próxima semana entonces a dieta de aquí al otro jueves así para poder hoy está padrísimo todo y todo con la M de este muy bien exactamente con la M de muy bien de muy bien morena de morena gracias senador mucho éxito ven a a vernos y bueno pues veamos qué sigue en esta ruta 2024 y en esta carrera que ya pues ya decidiste meterle y entrarle gracias Sofía voy a estar muy pendiente atento respetuoso con apego a la ley siempre con apego a la ley por amor a Puebla por amor a Puebla gracias senador y bueno pues a propósito de esta ruta vamos a ver qué hicieron tus compañeros de Morena que aspiran justamente a la candidatura por por esta coalición de Morena PT Verde veamos la doctora la doctora Claudia Sheinbaum estuvo en Zamora Michoacán donde negó usar recursos públicos para ganar simpatizantes y de paso pidió unidad entre los aspirantes siempre voy a hablar bien de mis compañeros todos hacemos falta en este proyecto y siempre llamar a la unidad vamos a ir los compañeros que estamos participando está participando Marcelo Ebrard está participando la Ana Puesto López mientras Marcelo Ebrard desde la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México declaró que la contienda real es entre dos aspirantes esta decisión es o Claudia o yo o Marcelo o Claudia porque es lo que estamos viendo Adán Augusto López visitó Cuautlancingo Puebla Palmar de Bravo y Tehuacán pidió no caer en acciones desesperadas y cerrar filas en torno al gobernador Salomón Céspedes son tiempos de la violencia de facilidad de trabajar para construir la unidad para la unidad Ricardo Monreal sostuvo actividades privadas Manuel Velasco se reunió con Mario Delgado a quien le dijo que por encima de las aspiraciones personales está puesto para defender el proyecto del presidente López Obrador y Gerardo Fernández Noroña visitó Hidalgo donde sostuvo una serie de reuniones Aspiro que la próxima semana lleguemos a un millón de hogares con la cartulina de Noñez en el pueblo y el municipio va a estar en el pueblo que les va a mostrar a un millón y el municipio de Noñez bueno así las actividades de las llamadas corcholatas ahora qué pasó en la oposición Xochitl Galvez estuvo de gira por Durango y declaró luto nacional por los jóvenes de Lagos de Moreno y por respeto a sus familias suspenderá sus redes sociales por 24 horas y mañana no tendrá ninguna actividad pública a excepción de su participación en el segundo foro del Frente Amplio por México que justamente se lleva se llevará a cabo allá en Durango en tanto que Santiago Krill bueno pues se pronunció también sobre lo ocurrido allá en Lagos de Moreno y pidió al presidente respetar la investidura del cargo señaló también que es doloroso para todas y todos los mexicanos pasar por este tipo de episodios en tanto Beatriz Paredes dio una conferencia de prensa en la Universidad de Guadalajara indicó que los mexicanos merecen un mejor país y reconoció a Jalisco por su compromiso no somos un país de caricatura no merecemos que nos gobiernen personajes de caricatura tomémonos en serio los jaliscienses siempre se han tomado en serio por eso los respeto por eso los admiro ruta 2024 mire vámonos rápidamente a otros temas y le cuento que con una asistencia superior a las 44 mil personas el IMSS aquí en la Ciudad de México en la ciudad sobre todo en la parte norte celebró los 80 años del Instituto Mexicano del Seguro Social esto a través de una exposición fotográfica en la Ciudad de México y el Instituto hizo un recorrido a lo largo de su historia Felicitaron la exposición conmemorativa del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México Norte 80 fotografías 80 historias la cual permaneció abierta al público en general del 7 al 13 de agosto en el paseo peatonal Ángela Peralta entre el Palacio de Bellas Artes y la Daneda Central el objetivo principal de la exhibición fue tener un acercamiento con la población para dar a conocer la historia del instituto a través de imágenes y el mural el IMSS la gran institución de México 80 años los cuales retratan eventos clave y los servicios que ha ofrecido el Seguro Social a lo largo de 8 décadas de trabajo el maestro está de muy buen humor hoy a pesar de todo muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros aquí en República H recuerde que nos puede escribir aquí está nuestro Whatsapp y también está bueno nuestro Whatsapp nos puede escribir también en nuestra página del Heraldo de México en el canal de YouTube síganos siempre a través de este canal 8 aquí en el Heraldo Televisión usted y yo tenemos una cita tú también sí también a las 8 por el 8 aquí en República H en el Heraldo Televisión quédese con mi compañero Javier Solorzano y el referente ya nos vamos porque todos merecemos un pelo espectacular un producto para cada necesidad volumen reparación brillo color caspa frizz hidratación lacios chinos cueros ganas parta de baile hair tech porque el poder empieza por la cabeza Samuel tiene un año de edad está gravemente desnutrido y como él hay millones en el mundo más de un millón de niñas y niños menores de 5 años mueren anualmente por desnutrición pero hay una simple solución que con tu ayuda puede salvar vidas sobres de alimento terapéutico listos para comerse con las vitaminas y nutrientes necesarios para recuperar a niñas y niños de la desnutrición en pocas semanas con solo 10 pesos diarios estarás entregando 42 sobres de alimento terapéutico cada mes a los niños que más lo necesitan llama al 5544284433 o dona en unicef.org.mx ayuda a unicef a salvar millones de niños de la desnutrición cada segundo que pasa hay un niño más como Samuel en riesgo de morir por favor hazte socio ahora clínica dental doctor alfonso hace escaso especialista en prótesis fija dental y rehabilitación oral además implantología prótesis removible dentaduras completas reparaciones urgentes jackets carillas y coronas de porcelana limpieza con ultrasonido parodoncia dientes con movilidad y cirugía de muelas del juicio contamos con laboratorio dental propio y estacionamiento estamos en altamirano número 104 colonia san rafael ciudad de méxico citas a los teléfonos 55668603 y 55358463 yo el doctor alfonso hace escaso tendré el gusto esto ha sido una presentación de Now Media Network de feature presentación todos los derechos reservados en vivo desde Houston la ciudad espacial esto es Now Media Televisión